Es de suma importancia que en un nuevo gobierno exista independencia en el Poder Judicial para que todo abuso no quede impune, venga de donde venga, dijo el abogado Maynor Curtis. Bueno, una de las características de la democracia es que haya independencia de los poderes, que el Poder Judicial y los jueces a la hora de actuar sean completamente independientes y que sean inmunes a cualquier tipo de injerencia de los otros poderes y también de algunos intereses privados poderosos y que ellos resuelvan de acuerdo a lo que la ley establece y que le otorgan a cada persona el derecho que le corresponde y evitar que se continúen con violaciones o que le quiten el derecho a las personas a través del Poder Judicial que se está dando desgraciadamente actualmente en Nicaragua. En otras palabras, el Poder Judicial independiente hace un equilibrio en la sociedad y es necesaria la independencia del poder, porque cualquier abuso que tengas, como te digo, ya sea de la policía, ya sea de cualquier entidad del gobierno o ya sea de empresas privadas o de personas particulares privadas, tenés el derecho de ir ante el juez para que ese derecho se te restituya y puedas en ese momento garantizarle a los ciudadanos de que aquí las cosas se van a hacer como las normas establecen. Si tienes un derecho, tienes que probar que tienes ese derecho y una vez que lo probaste, el juez tiene que otorgarte ese derecho o restituirte el derecho si ya ha sido cercenado. Curtis menciona las anomalías que ocurren cuando no existe independencia en el Poder Judicial. Por ejemplo, si hablamos en el caso de los presos políticos, al no haber una independencia del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, entonces simplemente se daban órdenes que enjuiciaran a los muchachos, que los criminalizaran y que los declararan culpables, independientemente que se hubieran pruebas y también independientemente que se hiciera un proceso justo, un proceso apegado a lo que nuestras normas jurídicas establecen. Entonces, este tipo de anomalías, que nosotros lo podemos ver fácilmente en los presos políticos, también se dan en otro tipo de casos, especialmente en los casos con la propiedad privada, o sea, con la tierra. En este sentido, cuando el Poder Judicial es completamente independiente, va a castigar a las personas que infringen la ley, no importa quién sea o cómo se llame, ni cuál es su apellido, ni de dónde venga, ni posición que tenga en el Estado. La persona tiene que ser castigada si viola la norma establecida. Y también tienen que darle que cualquier tipo de violaciones que hagan los intereses privados poderosos o los políticos, tienen que resarcir o restituir el derecho que le fue quitado a la persona porque no contaba con ese poder. Para Noticias 12, Castalia Zapata.